Hoy la grandeza de Tlaxcala llega a todas partes, incluso a nivel internacional. Hemos demostrado de qué está hecha Tlaxcala. Hoy que el pueblo me dio la oportunidad de ser su gobernadora, me siento más que nunca comprometida a ir erradicando la desigualdad, la injusticia y la privación de derechos que a lo largo de los años han sufrido las mujeres. El gobierno somos todos. Amar a Tlaxcala significa también honrarla y anteponer el interés supremo a la de la ciudadanía antes que los motivos personales. Amar a Tlaxcala es hablar bien de su gente y sobre todo de su grandeza. Es no abonar al miedo ni al rechazo de nuestro pueblo. Hacer cada uno lo que nos corresponde. Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo del pueblo de Tlaxcala. Seguiremos trabajando para bien de las y los tlaxcaltecas. La ruta está trazada y los cimientos de este gobierno están firmes, fuertes y son evidentes. Hoy estamos viviendo la gran transformación y el bienestar de Tlaxcala. Juntos estamos escribiendo una nueva historia. ¡Que viva México! ¡Que viva la cuarta transformación de la patria! ¡Que viva Tlaxcala!